Se dio a conocer en los días recientes que cabría la posibilidad de que en mayo, una vez que termine esta campaña masiva de vacunación aquí en México, que será el 30 de abril, para todos aquellos que están rezagados, que en mayo podría iniciar ya la vacunación para los menores de entre 5 y 11 años de edad aquí en México. No, incluso hasta los de 15, porque recuerda que se está vacunando de 15 a 18 y de 12 a 13 con comorbilidades, bueno, de 5 a 15 años. Sin embargo, como usted sabe, la vacuna que se está aplicando a los menores en el mundo, no solamente aquí en México, es la vacuna Pfizer. Pero, pero, aquí está el pero, resulta que nuestro país pudiera no aplicarse esa vacuna, porque no tenemos la vacuna, no se ha comprado la vacuna, y por lo tanto, las autoridades de salud federal están previendo que pudieran utilizarse otro tipo de vacunas, como la Avaldala, la cubana, y la de Sinovac. Para hablar acerca de este tema y de verdad, si es o no viable que se les vacune con una, diferente a la Pfizer, que es la que de alguna u otra manera fue o ha sido autorizada a nivel mundial para los menores, se encuentra, y le agradezco en la línea telefónica, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Wendy, a tus órdenes. Es un gusto platicar con usted, doctor. Doctor, pues, preocupante, no sé si llamarlo así, o estamos quizás siendo mucho alarde de algo que pudiera ser tan natural como la aplicación de otra vacuna, que no sea Pfizer, a menores de edad. No, yo creo que sí es preocupante por los siguientes motivos. Mira, primero que nada, por la falta de planeación. Wendy, se está vacunando a menores de edad desde el último trimestre, casi desde la mitad del año pasado, y en México básicamente no habíamos hecho nada más que, hay que decirlo, negar esta posibilidad a los menores. Tú recordarás que ha sido casi un pleito, realmente, el que se vayan aceptando, primero, algunos con comorbilidades que medio lo tienen que probar, etcétera, pero una serie de niños que en este momento tienen un amparo y que aún con los amparos se les han negado las vacunas. En Excelsior lo han reportado ya en varias ocasiones, ¿sí? Y fue precisamente en uno de estos amparos en donde accidentalmente se supo que la vacuna se había probado para menores de 5 a 11 el día 3 de marzo y que no se había dado a conocer esto. Fue ante la presión que el presidente tuvo que comenzar a hablar del tema y que nos prometió desde hace cinco semanas que Hugo López-Gatell iba a dar explicaciones de por qué no se había dado o se había anunciado esto. Y fue finalmente en una reunión con gobernadores hasta el día 11 de abril, en donde accedió y concedió que, bueno, finalmente sí se iban a vacunar. Y entonces dice que tendríamos vacunas para niños a través del mecanismo COVAX. Pero, Wendy, el mecanismo COVAX, que es un mecanismo de Naciones Unidas y de un grupo de países para otorgarle vacunas gratuitas a países pobres, evidentemente que no nos va a dar a nosotros nada. México participa en COVAX, únicamente participó en COVAX durante las primeras fases de vacunación para adquirir vacunas a precios preestablecidos, pero no puede. Además, COVAX no tiene en este momento vacunas para niños, apenas va a recibir un donativo de 100 millones de dosis de los Estados Unidos, pero son para los países pobres. Eso lo tuvo que venir a aclarar apenas por primera vez, Hugo López-Gatell, el pasado día 19, antier apenas. Entonces, ¿en dónde estamos a partir de antier? Uno, van a ver y se están comenzando a acercar a Pfizer. ¿Qué van a tener que hacer con Pfizer? Pues van a tener que hacer una negociación, aceptar una negociación y una serie de cosas y ver entonces cómo son capaces de entregarnos más de 11 millones de dosis o 18 millones de dosis que nos hacen falta para vacunar a niños. Y en este sentido, plantea como segunda opción que sea vacunada con la vacuna Abdalá de la isla de Cuba o con la vacuna Sinovac, que porque ya se están vacunando niños con esos biológicos. El punto es que, como bien lo decías tú, la única vacuna que tiene autorización de uso de emergencia en México, aunque no la hayamos usado, es Pfizer, ¿sí? Y es la única vacuna con la que se cuentan estudios científicos probados, ¿sí? La vacuna de Sinovac que podrá estar utilizando y la de Abdalá, que se está utilizando en niños desde dos años en la isla, pero no contamos con estudios clínicos publicados en revistas científicas. Entonces, no entiendo cómo le otorgarían en México una autorización de uso de emergencia a esas vacunas y que no compráramos la de Pfizer. Y en este sentido, doctor, ¿qué es lo que se debe o se puede, porque aquí desafortunadamente a veces actuamos con el se puede y no el se debe, hacer en estas situaciones? Uno como papá, que sabe que a lo mejor nos llaman en mayo para vacunar a nuestros hijos, ¿llevarlos o no llevarlos en caso de que no sea Pfizer? ¿O de alguna u otra manera, como usted señala, a lo mejor la COFEPRIS de manera emergente autoriza el uso de las otras dos vacunas y empiezan a aplicarse? ¿O cuál es el camino correcto, tanto, insisto, para autoridades como para uno que es padre de familia y que ahora con lo que estamos escuchando de alguna u otra manera, pues nos queda la duda de sí o no vacunar a nuestros hijos con otra vacuna que no sea la Pfizer, que es la que finalmente nos han dicho es la que aplica para este grupo etario? Hay que ser perfectamente honestos, ¿no? Yo no dudo en ningún momento de la seguridad de las vacunas, no le veo ningún problema. Lo que no conocemos nosotros es la eficacia al final. Y eso sí es un verdadero problema porque, número uno, lo que debería suceder es que, ya que tenemos estas vacunas aprobadas, lo que debería hacerse es comprarlas, punto, ¿sí? Entonces, lo que nos quedan a deber hoy es un plan. No hay un plan, Wendy. No sabemos cuándo se van a reunir con Pfizer, cuánto dinero se le ha asignado, cuándo comenzarían a llegar las primeras dosis, cuál es el plan y dónde sería. Es decir, nada de esto se ha dado a conocer. No se ha dado a conocer sencillamente porque no existe. Oye, perdóname, pero si, como ellos dicen, no, es que teníamos primero con los ancianos y los enfermos y luego los no sé qué, y al final ya estaban planeados los niños, ok, ¿y dónde está ese plan? Entonces, estamos hablando con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud con relación a la vacunación de menores aquí en nuestro país. Y entonces hablábamos acerca, doctor, de más allá de la vacuna X o Y que se le pudiera poner a los niños que pudieran tener la eficacia es el hecho de no tener un plan estructurado para poder cubrir la vacunación para este grupo etario. Absolutamente. A mí esto me parece muy poco profesional. Sí, tuvimos varios meses, desde hace varios meses se vacunan a los niños y aquí, aunque nos nieguen, lo único que hicimos fue estarles negando la vacunación, incluso a los niños que contraban con un amparo, ¿sí? Sí, eso es absurdo. Entonces, si no me dicen, ¿saben qué? Así es como vamos a llegar a negociar con Pfizer, este es el presupuesto que tenemos asignado para estas vacunas, este es el número de dosis que queremos comprar, esto es las fechas como van a llegar, esto es el orden en que vamos a pasar a los niños, eso no existe el día de hoy. Bueno, por lo menos no existía el martes pasado que por primera vez lo mencionaron. Ahora, ¿qué es lo que me temo que puede llegar a suceder? Y lo que me temo que puede llegar a suceder es que por una cuestión económica y de mala planeación, evidentemente, pues las vacunas de Aldalá, de Cuba, pudieran no costarnos o pudieran preferir darle ese dinero a los cubanos y no a Pfizer y seguramente que van a hacer lo posible porque tengamos algo así. Y entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Número uno, que de repente tuviéramos una aprobación de uso de emergencia de esa vacuna y nunca nos vamos a enterar por qué o con qué motivos, porque tú sabes que todas estas secciones del consejo especial que tiene del grupo de expertos nunca se han dado a conocer ni las minutas ni nada, se consideran de seguridad nacional. Entonces, seguramente COFEPRIS le daría la autorización de uso de emergencia sin que supiéramos por qué o cómo y pondrían la vacuna en circulación. Y bueno, hay que decirlo, a mí no me preocupa para nada la seguridad de estas vacunas, creo que sería responsable de mi parte decir lo contrario, pero al final vamos a tener que un simi de lo que dimos con esta gran ensalada de marcas de vacunas que tuvimos para los adultos, en los cuales, bueno, pues hoy los adultos que fueron vacunados con Sputnik o con CanSino se encuentran imposibilitados para entrar en algunos países porque son vacunas que no han tenido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Pero al final van a ser las que nos van a poner enfrente y los padres tendrán que tomar la decisión de vacunar a sus hijos, porque además hay que vacunar a los niños, Wendy, hay que protegerlos. Oiga, doctor, y bueno, quizá pensando mal, en todo este escenario de lo que hoy estamos viviendo, que habría también la posibilidad de que las autoridades sanitarias pues dijeran mientras no tenemos este convenio con Pfizer, pues vamos a seguir deteniendo la vacunación de los niños. Tenemos elecciones en junio, ¿no? Insisto, no quiero pensar mal que sea un factor que pudiera de alguna u otra forma incidir en la vacunación de los menores y lo que hemos avanzado y logrado y lo que ya esperamos sucede en mayo, pues nos los avientan a final del año. Pero, Wendy, por favor, pensando mal, entonces que piensen bien. Ah, sí, me parece excelente. Entonces, si lo que quieren es adornarse, que nos sorprendan y que nos digan que acaban de cerrar un trato de millones de dólares para que seamos de los países que más vamos a vacunar. ¿Por qué no tenemos entonces una declaración que dice México no va a abandonar a sus niños? México se compromete en una labor titánica y extraordinaria en vacunar a todos los niños de México en menos de seis meses. Perdóname, eso es lo que se vería muy bien, ¿no? Claro. Pues sin duda eso es lo que esperamos todos los que somos papás. Y bueno, más allá de los que somos papás, yo creo que toda la sociedad, porque de alguna u otra forma, pues ha sido una demanda justa el hecho de que se vacune a los pequeñitos. Me decía usted que son cerca de 18 millones de dosis las que se requerirían para dar cumplimiento cabal a la inmunización de este grupo de la población, ¿verdad? Es correcto. Mira, estamos tomando en consideración que la última vez que supimos de las dosis de las vacunas en el mes de noviembre, el general secretario de la Defensa, por algún motivo dio a conocer dónde estaban las dosis. ¿Te acuerdas que decían que hay 40 millones de dosis de muchas vacunas y no sabemos dónde están? Y creo que de manera accidental, él dio a conocer en dónde se resguardaban. Y en ese momento, él dijo que contábamos con 11 millones de vacunas, la de Pfizer, en alguna parte, ¿sí? Bueno, esas vacunas que son para adultos, si es que no han caducado, pudieran utilizarse para vacunar a los niños más grandes. Los niños de 5 a 11 necesitan unas dosis especiales que si tú las sacas de un vial normal, pues es una bronca estar calculando. Entonces, por eso tienen envases para niños, para que sean más fáciles de aplicación. Es la misma vacuna, pero en envases más niños. Bueno, esas hay que comprarlas. Y de esas, según los cálculos que hemos hecho, son aproximadamente entre 15 y 18 millones, una cosa así, ¿no? Y ahora finalmente le preguntaría, doctor, quizá dejando un poquito de lado el tema de los niños, ¿cómo ve esta campaña masiva de vacunación que se está llevando a cabo desde el pasado lunes y que tiene como meta lograr la inmunización de todos los adultos aquí en nuestro país, de todos los rezagados? ¿Se cumplirá la meta? De verdad, la población mexicana estará inmunizada al concluir el 30 de abril. Todos estaremos ya, por lo menos, con las dos dosis. Dejemos de A, el refuerzo. Las dos dosis que se requieren para tener este esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una excelente noticia que se vacune a la gente siempre. Y lo que hay que hacer es invitarle a tu auditorio a que vayan y se vacunen. Al que le salte en dosis, al que tenga dudas, al que necesite su tercera dosis, que vayan a administrarse. En ese momento creo que el esfuerzo que se está haciendo, que por cierto debió haberse hecho muchísimo antes, hacerlo más fácil, ahora se está vacunando en todos los centros de salud, de todas las instituciones, de todos los estados de la República. Seguramente que tienen un puesto de vacunación muy cercano. Vayan y aplíquense la vacuna. Estas son vacunas de AstraZeneca, unas vacunas de excelente calidad que les van a conferir una gran protección. Entonces vayan y aplíquenselas lo antes posible. La mala noticia es que tuvimos que venir a hacer esto al final porque había cerca de nueve millones de dosis que estaban a punto de caducar y que es mejor una vacuna en los brazos que una vacuna en el basurero. Eso sí. Pues doctor, tengo 30 segundos más. ¿Algo con qué concluir? Pues nada más que la pandemia nos digan, lo que nos digan sigue presente. Y veamos los países europeos que siguen con contagios, veamos lo mal que se lo están pasando en China. Entonces, por favor, que la gente mantenga sus medidas de protección, que no se agrupen en lugares cerrados y que sigan utilizando sus cubrebocas. Perfecto. Pues doctor, como siempre, insisto, un gusto platicar con usted acerca de este tema que nos ocupa desde hace un poquito más de dos años y del cual, como bien usted dice, pues no debemos de quitar el dedo del renglón. Sigue y mientras siga, pues aquí estaremos hablando de él. Muchísimas gracias. Buen día, un gusto. Que esté muy bien. Excelente día. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud.